Dice Doso desde comunicación A y B con diferentes masas, te dice que la masa de A es mayor que la masa de B Giran alrededor de la Tierra con órbitas estables de diferentes radios, siendo el radio de A menor que el radio de B Y te preguntan, ¿A gira con mayor velocidad lineal? Entonces, tú tienes que acordar la fórmula de la velocidad, que la hemos hecho 500 veces Y que raíz de G, es decir, cuando se gira alrededor de la Tierra, la masa de la Tierra partió la distancia Entonces, la velocidad y rayos son inmensamente proporcionales Cuanto más lejos usted, más grande es este y más chica la velocidad Entonces, si RA es menor que RB, la velocidad de A va a ser mayor que la de B ¿Por qué? Pues está más cerca, esto más chico, esto va a ser más grande Esos son los instrumentos que hay que hacer, si es directamente proporcional, inversamente proporcional ¿Qué es inversamente proporcional? Pues este número, si es más grande, si es más chico, V va a ser más grande Luego, dice, B tiene menor periodo de revolución ¿Cómo es la fórmula del periodo? Ideal El periodo, no Aquí viene, me meto aquí Que también lo hemos sacado Unas cuantas veces Era 4Pi cuadrado R cubo Partido G por MT ¿Vale? Este que depende del radio ¿Ok? Como depende del radio Y es directamente proporcional al radio A más radio, más periodo Entonces, el periodo de A va a ser menor que el periodo de B Es directo Menos radio, menos periodo ¿Vale? Vale ¿Y qué más te preguntan? Los dos tienen la misma energía mecánica Oye, la energía mecánica era Menos un medio De G por M Por M Partido de R Pues aquí dependían las dos cosas Depende de la masa y depende del radio ¿Es la cualidad? No, no La energía era R Entonces, fíjate que si la masa es mayor La energía mecánica va a ser mayor Si el radio es menor También va a ser mayor Entonces, la energía mecánica de A Va a ser mayor que la energía mecánica de B ¿Cuántos son los metros? ¿El último por qué va a ser volviendo la de A? Porque la masa Depende de la masa en forma directa Esto La de A es mayor que la de B Entonces, la energía mecánica de A Va a ser mayor que la de B Y el radio también Porque el radio es inversamente porcional Si el radio es menor La energía es mayor Luego, el radio de A es menor que el radio de B En la energía de A Va a ser mayor que la energía de B Entonces, yo tengo que hacer eso y explicarlo Explica las fórmulas Si el radio es mayor que la energía de B En la energía de B